Después de descubrir esta receta, solo quiero comer salchichas de esta manera. Esta es la receta favorita de mi familia, espero que les guste. Chicos, hagan esta receta en casa, estoy segura que les encantará a todos. Para preparar esta deliciosa receta, necesitarás 3 unidades de salchichas, las cuales cortarás en cubos, así como lo vienes observando, procurando cortarlos de un centímetro cada corte. Una vez cortadas, las reservaremos. Mientras tanto, en un bol, vas a añadir 4 unidades de huevos a temperatura ambiente, una cucharada de leche, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, una cucharada de harina de trigo y añadirás perejil y cebollín al gusto. Añadidos los ingredientes, mezclarás todos estos ingredientes hasta que estén bien incorporados. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo para poder dedicarte un saludo especial en nuestro próximo video. Hoy queremos enviar un saludo especial a... Muchas gracias por seguir a mis recetas facilitas. Una vez obtenido esta consistencia, reservaremos nuestra mezcla por unos momentos. También necesitarás un tomate mediano, el cual cortarás en rodajas, así como lo vienes observando. Luego lo reservarás por un momento. Luego, en una sartén, añadirás una cucharada de mantequilla y lo derretirás. Una vez derretido, añadirás las salchichas picadas que reservaste anteriormente. Lo harás de manera ordenada, así como lo vienes observando. Si llegaste hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está gustando. De ser así, me gustaría que escribieras debajo. ¡Me encantan las salchichas! Para poder enviarle un saludo especial en nuestra próxima receta. Luego, pondrás aquí toda la mezcla de huevo que preparamos anteriormente. También colocarás las rodajas de tomate. Pondrás trozos de queso mozzarella o el queso de su preferencia. Así de esta manera. Para darle más sabor, añade orégano al gusto. Taparemos nuestra sartén y lo cocinaremos a fuego bajo durante 5 minutos. Una vez listo, sirve en un plato y disfruta esta deliciosa receta en la comodidad de tu hogar. Estoy segura de que te encantará el resultado final. ¡Y listo! Observa lo hermoso que queda este platillo. Simplemente, córtalo y disfruta. Espero de corazón que disfrutes preparando y degustando esta receta tanto como nosotros. De ser así, me gustaría que me dejaras una calificación del 1 al 10 para saber si te ha gustado. No olvides dejarnos tus comentarios para saber qué opinas. Gracias por seguir nuestra receta y nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta luego!